Hola, muy bienvenidos a ItCafePade a nuestra Academia Cisco. En esta oportunidad les enseñaré cómo expulsar una USB correctamente después de haberla utilizado en nuestra computadora. Luego de haber introducido nuestra memoria USB en la computadora y que hayamos utilizado nuestros archivos ya sea en Word, PowerPoint, Excel u otros programas, buscamos el explorador, identificamos el driver de la memoria flash, nos posicionamos sobre él, damos clic derecho, buscamos la opción expulsar y cuando aparezca el mensaje es seguro quitar el hardware, podemos expulsar correctamente nuestra USB. Esta es la forma correcta como expulsar una memoria flash de nuestro ordenador. Si quieres mejorar tus competencias en redes informáticas inscríbete en nuestros cursos de la Academia Cisco los días sábados o domingos, solicita más información a los teléfonos 21 32 75 37 y 21 32 75 70. ¡Te esperamos! 2 2 3 2 3 3 3 4